Grave accidente en el metro de la Ciudad de México. Un puente por el que circulaba uno de los trenes se desplomó la noche de lunes, dejando más de una decena de heridos, según un balance previo de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil. Las autoridades también dieron cuenta de más de medio centenar de heridos que fueron trasladados a distintos hospitales. Decenas de rescatistas y bomberos trataban de sacar a pasajeros del interior de los vagones, según mostraban las televisoras nacionales. El gobierno de la ciudad indicó que el siniestro se produjo al vencerse una viga del puente a la altura de la estación Olivos, cerca de las 22 horas locales.